en este segmento especial que tenemos para nuestros queridos adultos mayores. Y está Celestina hoy con la profe Pabla Espinosa, así que le damos la bienvenida. La semana pasada nos acompañó afortunadamente Yolanda y hoy era el turno de Celestina, por supuesto, que le extrañábamos. ¿Cómo están, chicas? Hola, Celestina con todas las... Con toda la energía, ella siempre con buena onda, con toda la energía positiva, así que bueno, más que felices. Hoy, elemento silla. Tal cual. Tenemos silla, vamos a hacer sentaditas toda la clase, porque acá no hay pretextos, no hay excusas, hay movimiento. Buenísimo. Ideal entonces para el que está viendo la tele ya listo ahí, aunque sea en la cama, sentate en el borde de la cama, ¿vale? Tal cual, sí. Buenísimo. Ahí está. Para los que les gusta ver la tele acostados, así que aprovechen y hagan estos ejercicios. Vamos a verte, profe. Tal cual, vamos. Siempre las recomendaciones, vamos a sanitizar nuestro ambiente acá, la silla, los elementos, las manos, Celestina, y nos vamos a acomodar. Vamos a buscar acá el medio. Vení un poquito más acá, Cele. Vení un poquito más, más. La botellita debajo de la silla, para que no nos moleste. Nos ubicamos bien, nos vamos colocando música. Te enseñamos la postura. Zapatillas, rodillas, antes de las puntas de los pies, abdominales, hombros, mentón. ¿Estamos listas, Cele? Sí, vamos, Cele, a comenzar nuestra clase. Vamos acá. Un brazo. Ahora el otro. Un brazo. Muy bien. Vamos acá. Divertidas. Divertidos en la casa. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien. Sigue, sigue. Ahora con la pierna. Una. Sale. Eso. La que vos quieras levantar. Arriba. Sube. Sube. Muy bien. Vamos con los brazos de nuevo. Ahora vamos a jugar para un lado y para el otro. Y se mueve. Sigue, sigue. Muy bien. Bien. Combinamos. Brazo, 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 brazo. Otra vez. Brazo. Más largo. Más largo. Y vamos con las piernas. Una pierna, la otra. Muy bien. Así. Seguí haciendo la contracción muscular en tu pared abdominal. Y vamos a seguir con brazos y piernas. Todos juntos. Hagamos el brazo contrario, Cele. A ver, organicemos ahí. Eso. Muy bien. Esas piernas. Los brazos. Excelente. Vamos a cruzar los pies. Cruzo. Me acomodo. Me puedo sostener de la silla. Muy bien. Este espacio para las personas mayores y su familia. Ponete en movimiento. Vamos ahí. Buenísimo. Y ahora vamos a cruzar las manos. Cruzo. Y mientras cruzo las manos, muevo los dedos. Mirá cómo se te activan ahí los músculos de tus manos. Combinemos. Hagamos los pies. A ver, los pies. Es la cantidad que vos quieras. Y ahora vamos con las manos. Ahí va. Ahí va. Buenísimo. Eso. Una pasadita más de los pies. A ver. Los pies. Los pies. Eso. Mirá la sonrisa de Celestina. Vamos acá. Van las manos. Cruzo. 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 Buenísimo. Ahí me voy a quedar. Separemos las piernas más grandes. Abrimos los brazos. Un avión. Vamos con ese avión. Arriba, arriba, arriba. Eso. Ahí va. Muy bien. Abre esa espalda. Ubicamos nuestros músculos. Los brazos largos. Muy bien. Vamos a continuar. Aire profundo. Nos acomodamos. Las piernas siguen abiertas. A ver, Celé. A mover esos hombros. Que nos encanta. Y así bailamos. Claro. Todo el mundo en la casa también con aplauso. A ver. Le vamos a poner aplausitos. Muy bien. Ahí. Y separamos las piernas. Acomodamos brazos. Vamos para el lado contrario. Uno. Dos. Celestina me ayuda a contar. Hacemos 20, Celé. Mirá que yo voy al ritmo de la Celé. La Celé me tiene corriendo acá. Hacemos 20. Vamos. Muy bien. Así. Con alegría. Alegría. Perfecto. Me acomodé. Y ahora vamos a hacer mismo codo, misma rodilla. Preparamos. Uno. Dos. Muy bien. Contamos 20, Celé. Me avisas. Mientras tanto, yo los invito a los televidentes a visitarme en la página de Facebook. Eventos mayores, Profe Paola Espinosa. Así estamos todos en movimiento. Bien ahí. Buenísimo. 20. Maravilloso. Ahora volvemos acá. Todos los ejercicios que estamos haciendo te ayudan a tu postura, a la fuerza muscular de la panza. Vamos a ir con las rodillas, Celé. Uno. Muy bien. Así. Qué suerte que tengo un asistente y ella me cuenta los ejercicios. Así yo puedo seguir hablando con vos. Bien. Acordate también los sábados de escucharnos a las 17 horas por la FM Identidad Salta 103.3. El programa mayor es en movimiento, Celé. Nos tienen que escuchar. Ahora vamos a hacer con una sola. Una sola. Una sola. Contamos 10, Celé. Muy bien. Ahí. Va y vuelve. Sube, sube. Ahí va. Son 10 de ese lado. Bien. Antes de cambiar le pongo hombros. Y ahí va. Ahí va. Esos hombritos. Además, así tenemos que recordar qué pierna nos falta. ¿Cuál era que nos falta ahora? Bueno, vamos. 10. Muy bien. Y también trabajamos nuestra memoria. Ahí va. Sube, sube. Contamos 10. Y seguimos con los hombros. Vamos. Ahí va. Eso. Vamos. Vamos ahí en la casita a movernos. Muy bien. Prepárate que nos paramos y nos sentamos. A ver este ejercicio que es súper lindo. Podemos sostener la silla. Que no se me deslice. Que no se me deslice. Lo ideal es que esté pegada en la pared. Una más es la última. A ver. 4. Ah, bueno. 10. Dice que vamos a hacer Celestina. 10. 10, dijo. Vamos a hacer 10. Vamos. Arriba. Y ya vamos. 8. Mira, me gana la Celestina. Sube más. Y la última. Bárbaro. Nos quedemos acá. Acomodo. Y el último. Vamos a hacer solo chiquitito. El intento. También puedo sostenerme de la silla. Hagamos 10. L. Y nos vamos muy entrenadas. Eso. Mira la fuerza que tiene Celestina en esas piernas. Ahí está. Bárbaro. Vamos con los hombros. Entre que nos divertimos bailando y hacemos los ejercicios físicos. Las pasamos acá. Súper lindo. Tengo en China lo grande. Tomamos aire. Subimos. Me voy a sostener una pierna para que el tobillo se mueva y que acompañe la mano también. Las movilidades articulares. Ahí. Muy bien. Al otro lado. Vamos. Cambio. Y se mueve. También. Ella me cuenta los ejercicios. Bárbaro. Muy bien. Y el baile. Claro. Hay que prepararse con mucha alegría. Se viene la primavera, dice Celestina. Y es verdad. También se viene el día del jubilado. Muy bien. Aplausos, Celestina. Lo lograste. Muy bien. Excelente. Muy bien. Por supuesto que tenemos una fotito, un video para compartir con vos de diversas actividades que vamos haciendo. Ahí te los voy a comentar. Mirá de lindas las chicas del Club Social de los Abuelos que tienen también todas las ganas de hacer sus ejercicios. Y ahí estamos dibujando círculos. Estamos dibujando para arriba, para el costado, para abajo. Mirá qué lindo. Cómo se mueven. Y disfrutan su movilidad articular del hombro. Hermoso. Súper. ¿Viste? Mirá arriba, al costado, abajo. Esos ejercicios también los puedes hacer vos en tu casa. Y las chicas de los parques. Ahí está Inés. A ver, ¿quién más benigna? Y mis hermosos del hogar de residencia Los Horneros. Mirá qué lindo grupete. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Te espero en la próxima clase. ¡Ay! Me estoy olvidando del ejercicio cognitivo. Pero ahí está, Celestina. Vení. Mirá el ejercicio cognitivo. Vení conmigo. A ver. Dice, encuentra el camino que ha de realizarse para comenzar a tejer. ¿Qué podemos tejer? A ver, una bufanda, una carpetita, escarpines, escarpines para los nietitos de Celestina. Busquemos el caminito, así iniciamos ese tejidito. Le mandamos saludos a todos los nietos de Celestina, a la familia. Bueno, y acá me despido con Celia, así que nos vemos la próxima clase. ¡Chau!